Ah, de Alberto Fernández, míralo. En pocas palabras, Alberto Fernández, que acaba de escribir una columna en El País sobre su actuación en España y el conflicto con Pedro Sánchez. La verdad es que un fracasado que hizo todo mal como él, casi que el modelo debería ser hacer todo lo opuesto que él diga, así que si él me critica, le diría que me está avalando. Bueno, muy bien, vengo a la mesa y prácticamente nos lo saludé. Sardi, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Domitila? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi vida? Bueno, Diego y Francisco ya hablaron. Vamos un poquito al tema económico. ¿Les parece que está caliente? Dame una reflexión de Alberto Fracasado. ¿Es un fracasado, Alberto, o no? Su gobierno fracasó, sí. O sea, yo no llamaría a fracasar a alguien que llegó a ser presidente. No, no, bueno. Porque el mismo con dos palitos. Con dos carvalientes llegó a ser presidente y estuvo cuatro años, pero su gobierno fracasó claramente. Está bien, está bien. Caída de consumo, joven. Sí, dale, vamos a hablar. Vamos a hablar de bolsillos de la gente. Hay datos privados que cuentan un poco cómo viene la cosa. Mirá, la caída del consumo en abril, estos son datos de Centia. El promedio, 13,8%. La peor caída en lo que va del año y en más de los últimos dos años. Mirá por rubros, las bebidas con alcohol, 22,8% de caída. Alimentos, 9,8% de caída. Bebidas sin alcohol, las gaseosas, el agua, 16,8% de caída. Desayuno y merienda, 11,8% de caída en esa categoría. Higiene y cosmética, estamos hablando de 16,9% de caída. Realmente son números impactantes que tienen que ver, como decía recién, con el bolsillo de la gente, con la capacidad salarial. Recordemos que los salarios cayeron fuerte en el gobierno de Alberto Fernández, primero, pero aparte obviamente por la devaluación y el sinceramiento de los precios de diciembre, cayeron un 11%. Y tuvieron meses de alguna recuperación, enero, febrero, en marzo volvieron a caer. O sea, todavía la recuperación no es plena. Sí, el presidente de la Nación volvió, insisto, con el tema de la B corta. ¿Hay B corta alguien en la B? Yo creo que ahí... Digo, caes y recuperas rápido, ¿no? Yo creo que la B corta va a ser heterogénea, va a ser para algunos sectores. Yo creo que el campo ahí, obviamente, con relación al año pasado y a la sequía que afectó a la Argentina, va a tener un muy buen año. Creo que la minería, creo que la energía, van a ser sectores que van a repuntar. Y me parece que va a tardar más en lo que tiene que ver con el consumo masivo, que va a tardar más con la construcción y con la industria. Y el comercio eso va a ir, va a levantar cuando levante probablemente el salario y el consumo. Dame el dólar, dame esta placa del dólar. ¿Sabes por qué me río? Porque Maju le decía a Mireo, que siempre digo el club de los devaluadores, ¿no? En Argentina, viste que lo evaluamos el jueves pasado. Che, hay que devaluar. El dólar, la semana pasada, che, está atrasado el dólar. Yo no entiendo, repito, está atrasado. Bueno, ahora está alto. ¿En qué quedamos? ¿Era bueno el de la semana pasada o es bueno este? No entiendo, vamos. Nunca es bueno que se mueva el dólar en la Argentina. Estos son los dólares libres. Estamos hablando del dólar blue. La gente del campo se va a enojar con vos, joven. Se va a enojar con vos la gente. Sí, hay un debate en la Argentina fuerte sobre si hay atraso cambiario. Hay parte del mercado que dice que sí. Sí, hay parte, el gobierno está diciendo que no, Caputo, Milley. El blue, mira, 1.280, hoy subió 5 pesos, son 160 pesos en la semana. Estamos hablando desde que bajó las tasas el Banco Central de 235 pesos de aumento del blue. El CCL y el MEP son los dólares financieros, los formales, los que compran las empresas para sacar los dólares del país o los que compra aquel que tiene un salario formal y quiere acceder al dólar. Recordemos que en Argentina todavía hay cepo. Hubo movimientos, tenemos algunas de las causas que empezaron a mover el barco. Sí, a ver, vamos a ver. Una la dijo el presidente y me parece muy importante remarcarla. Tiene que ver fundamentalmente con, bueno, ahí está. Mirá, la ley, vamos a empezar por la segunda. La ley de bases estancada. Esta idea de que el gobierno no puede mover, digamos, a la política y que las reformas estructurales no llegan, ¿no? Y que esto demuestra cierta debilidad del gobierno, por lo menos en el Congreso. Eso genera expectativas negativas a futuro. Menos ventas del campo. El campo venía diciendo que había trazo cambiario, que no quería vender, que vendía a lo justo, a pesar de que la cosecha es buena. 75% cosechado se vendió el 34%. Totalmente. Totalmente falta mucho de la cosecha, sobre todo de la soja. De girasol ya terminó. Y la baja de tasas, que es la cuestión técnica que todos empezaron a ver y que sí, llevaron la tasa al 40%, tasa anual nominal, el 14 de mayo pasado. Y ahí se empezó a caer el carry trade, que es esto de la apuesta por el peso, aprovechando las tasas de interés, ya son demasiado bajas, hay cierto temor y algunos empezaron a mirar... Vamos a la góndola, con el carry me pierdo un poco. Vamos a la góndola. Che, ¿hay pan brasileño o no? Hay pan brasileño, mirá. Ahí está el babuco, ¿eh? Se llegó el babuco, 3.300 pesos. Y más toraba que el otro, ¿no? 3.300 pesos, hay otro que está a 5.400, es uno muy conocido, una marca mexicana. Esto es Unicenter, la foto es de Leonora Cole, la posteo ayer en las redes, Helio. Y lo interesante es que me contaban que esto es un camión que llegó anteayer y que están llegando 4 unidades más con 20 toneladas de pan a la Argentina. Así que bueno, vamos a ver, va a ver, va a ver en las góndolas. Bueno, paro docente, me apasiona divertido, paro docente hoy.